¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando empieza a llover, los daños son bastante fuertes. ¿Cuáles son esas zonas, Camilo, en riesgo de deslizamiento en Medellín? Bueno, Eliana, hay que dar una claridad a la comunidad. Medellín tiene unas condiciones topográficas muy particulares. Somos un valle, estamos dentro de un valle. Todas las zonas de ladera en temporadas de lluvia son propensas a deslizamientos si no se hace un buen tratamiento y un buen manejo de aguas lluvias y escorrentía. Tenemos varias quebradas y ríos, estamos rodeados en todas partes. Estas también son zonas que pueden generar riesgo en temporadas y en fuertes episodios de lluvia por inundación. Entonces, tenemos muchas zonas donde hay condiciones de riesgo ya identificadas dentro de nuestro POT. Se ha hecho un trabajo muy juicio a través del tiempo para identificar estas zonas, donde son por condiciones geográficas más propensas, pero también por las mismas condiciones de desarrollo urbano alrededor de ellas. Estas son las zonas que hoy consideramos que pueden tener algún tipo de riesgo, aunque no están en riesgo. Es decir, son identificadas como zonas de riesgo frente a estas situaciones adversas. Es decir, ¿serían cuáles? ¿Cuáles específicamente? Bueno, básicamente las laderas, ambas laderas, digamos que en todas nuestras dos laderas, oriental y occidental, tenemos zonas de asentamiento, tanto en riberas y en las quebradas, como también en zonas de alta pendiente. Estas están identificadas, son polígonos que están dentro del plan de ordenamiento territorial muy bien definidos y donde hay claridad en aquellas zonas donde están ubicadas estas viviendas. Definirlas, pues son tantas, Eliana, en este momento, pero podemos decir que tanto en la zona nororiental como noroccidental y en las zonas surorientales y suroccidentales tenemos este tipo de zonas. Gilberto, ustedes acaban de ordenar monitoreo constante en cuatro municipios del área metropolitana. ¿Por qué? Bueno, evidentemente la acumulación y la saturación de los suelos que se tienen en el área metropolitana en los últimos días ha dado a pie que se extremen las medidas de seguridad para tener esta clase de monitoreos. Específicamente en el área metropolitana hemos tenido eventos en los últimos días en municipios como La Estrella, incluso también había necesidad de hacer evacuación de varias viviendas en el municipio de Caldas y recientemente la acumulación más grande y la saturación de aguas que ha caído en los últimos días es en el municipio de Copacabana, donde también ha habido necesidad de hacer intervención y de extremar las medidas para que se siga haciendo los respectivos monitoreos. Camilo, ¿cuántas viviendas se han evacuado en los últimos días por lluvias? Diana, llevamos en los últimos días un acumulado de 41 viviendas, 36 de ellas de manera definitiva. Son estas viviendas construidas en madera, muchas de ellas en zonas de retiro de quebradas donde el POT no permite construir, son zonas de asentamientos digamos que de los últimos meses acá, no son barrios construidos hace muchos años, son viviendas construidas en los últimos seis meses o menos y cinco de manera temporal por condiciones específicas que se pueden mitigar o se pueden corregir y las viviendas podrían regresar los habitantes de estas viviendas. Gilberto, municipios como Arbolete, San Juan de Urabá, Necoclí, Turbo, Apartado, Chigorodo y Carepa están en alerta roja. ¿Qué significa estar en alerta roja? Bueno, son unas recomendaciones que da a diario el IDEA. Esta mañana precisamente se hacía un comunicado oficial de más de 80 municipios del departamento que tenían diferentes alertas, amarilla, naranja, roja. Para esta noche ya el IDEA ha generado un nuevo boletín en el cual nos dice que en el caso del Uraba Antioqueño son todos los municipios del Uraba los que tienen alerta precisamente por estas condiciones, por esta saturación de suelos, porque tienen unas condiciones de alta pendiente en las zonas rurales y se han incrementado los cauces de los ríos. Específicamente en Urabá tenemos todos los 11 municipios con posibilidad de afectación por inundación, incluyendo los ribereños del río Atrato, Vigia del Fuerte, Murindo, Necoclí, donde el día de antier se presentan unas inundaciones en el río, precisamente San Juan, en el río Bobal y en otros afluentes de estos ríos donde ya hay una afectación específicamente en Necoclí de más de 400 familias, según reporta la administración municipal. ¿Cómo se declara una alerta y cuándo estamos en alerta naranja, en alerta amarilla? ¿Cómo es eso? Digamos que hay una libertad por cada una de las administraciones municipales, desde el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, para adoptar los diferentes niveles de alerta que se vayan a diferenciar ante la posibilidad de ocurrencia de emergencias. La recomendación que nos da el IDEAN es diferenciarlas con los colores como el semáforo, alerta amarilla, alerta naranja, alerta roja, y cada uno de ellos habla como de la necesidad de hacer una mayor presencia, un mayor monitoreo, una movilización de recursos frente a la posibilidad de ocurrencia de cada uno de los eventos, así como los colores del semáforo. Pero algunos otros municipios pueden disponer de clasificar esos niveles de emergencia con otras metodologías, como incluso lo tiene el municipio de Medellín, diferente a este tema de los colores que sugiere el IDEAN, y es libre. ¿Cómo es en el municipio de Medellín? Bueno, nosotros en el municipio, es básicamente, nosotros seguimos estas alertas, pero también es importante recordar que nosotros, tanto el municipio como el área metropolitana, tenemos una estrategia muy importante de la que hemos fortalecido, y se llama el CIATA, el Sistema de Alerta Temprana de Medellín, y el área metropolitana. Es una estrategia que es del municipio de Medellín, con el área metropolitana, empresas públicas, entre otros. ¿Nosotros qué hacemos? Un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas a través de esta herramienta. Es de recordar que tenemos más de 80 estaciones de medición, pluviómetros, medición de precipitación, estaciones meteorológicas, adicionalmente un radar meteorológico que está enfocado a gestión de riesgo, donde hacemos, como decía entonces, este monitoreo. Adicionalmente, hacemos visitas permanentes en la comunidad, de acuerdo a las solicitudes que la misma comunidad nos hace, de manera puntual a través de la línea única de emergencias 1, 2, 3, donde visitamos uno a uno estos casos, donde evidenciamos estas condiciones de riesgo puntuales en las diferentes zonas de la ciudad. Nosotros, adicionalmente, desde hace más de 15 días, reunimos el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, adoptamos un plan de contingencia frente a la temporada de lluvias, primera del año, y así hemos venido trabajando. Esta semana, por ejemplo, después de ese episodio de lluvia que tuvimos tan prolongado durante el fin de semana, específicamente desde el lunes en la tarde, noche, hasta el martes, alrededor de las 4 o 5 de la tarde, más de 24 horas lloviendo, tuvimos un incremento de nuestra solicitud de visitas, hicimos nuestro plan de contingencia como lo teníamos especificado en ese documento que escribimos y aprobamos en el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, y trabajamos de esta manera, tratando de esta forma buscar tener presencia, conocimiento de los riesgos que se nos están presentando de acuerdo, materializando en la ciudad, y así poder atender de manera preventiva, evitando que esto afecte y que la afectación a las personas sea mayor. Camilo, cuando ustedes reciben esas llamadas, ¿qué es lo que más la gente dice? ¿Riesgo de qué? Bueno, en este momento, por las lluvias, lo que más se está presentando son deslizamientos, específicamente, hay deterioros estructurales, algunos de ellos asociados a los deslizamientos, pero el caso más recurrente en los últimos días ha sido, pues, obviamente, deslizamientos, algunos, no muchos, por inundaciones en vía pública, esas inundaciones son propias de saturación de las redes de alcantarillado por las altas precipitaciones, que una vez disminuyen estas precipitaciones, pues, vuelve a la normalidad, pero, básicamente, hemos tenido deslizamientos. Gilberto, ¿cuáles son esas zonas que sabemos que se van a inundar? Pues, además de Nechí, que esa es fija. Bueno, digamos que todos los municipios que son ribereños de los ríos Cauca, estamos hablando, el Cauca atraviesa aproximadamente 37 municipios del departamento, desde que entra por La Pintada, pasa por todos los municipios de Fredonia, el sector de Puente Iglesias en Fredonia, estamos hablando de sectores vulnerables, como Bolombolo, que es un corregimiento de Venecia, sigue hacia Santa Fe, todos los municipios que están en el área de influencia de donde se va a construir el embalse de Hidroituango como tal, y más adelante entra ya al Bajo Cauca, afectando a municipios como Tarazá, Caucasia y Nechí. Pero también hay otros municipios que también están expuestos a estas afectaciones en el departamento, ya mencionamos ribereños también del río Atrato, como Vigia del Fuerte, de Murindó también en cierta forma, con unos afluentes del río Atrato, y otra zona muy importante de municipios que se afectan son los ribereños del Magdalena. Estamos hablando entonces de municipios como Puerto Triunfo, Puerto Berrío, Yondó, Puerto Nare, que tradicionalmente se inundan. Pero dependiendo también la cantidad de condiciones, la cantidad de situaciones, de comunidades vulnerables que están en las zonas de los ríos, podríamos decir que todo el departamento de Antioquia está expuesto a tener comunidades que se afecten por pequeños ríos, por pequeños cauces de quebradas, que incluso vienen a ser afluentes de estos tres ríos que mencionamos, Magdalena, Cauca y Atrato. Camilo, según el monitoreo del Ciata, ¿hasta cuándo van las temporadas de lluvias? Bueno, la información que tenemos de los expertos en Ciata hablan de una temporada de lluvias. Pues, recordando que Colombia y específicamente la zona andina tiene dos temporadas de lluvias, una en el primer semestre y una en el segundo semestre, siendo la del primer semestre que inicia más o menos en abril y va hasta junio, más o menos, mediados de junio. Hemos empezado, pues, finales de abril, principios de mayo, empezó esta temporada ya a mostrarse. Debemos ir más o menos hasta mediados de junio, un poco más, pero lo que se pronostica es que las precipitaciones acumuladas para el periodo de lluvias del primer semestre esté máximo en el nivel de 100% de lo histórico o si no, un poco por debajo de estos históricos. Aunque tengamos episodios de lluvias fuertes como los de este fin de semana, el acumulado total del periodo no se pronostica que vaya a estar por encima de los niveles promedio. Bueno, ¿y cómo nos tenemos que preparar entonces para la temporada de lluvias? Lo más importante es lo que podamos hacer en identificación de riesgo, identificar estas condiciones, pero lo más importante el manejo de las aguas lluvias y escorrentidas que podamos hacer y también aquellas aguas servidas que tengamos. Es decir, cualquier exposición adicional que hagamos de estas aguas a llevarlas a los terrenos cercanos a nuestras viviendas nos pueden generar saturaciones mayores a las que ya las mismas precipitaciones nos están generando. Obviamente, evitar hacer banqueos, es decir, cortes en los terrenos, evitar de dejar los terrenos expuestos porque generan una mayor posibilidad de saturación, una mayor, digamos que, vulnerabilidad frente a deslizamientos. También es muy importante evitar, en lo posible, hacer intervenciones en las quebradas, es decir, estarme ubicando con viviendas en estas cercanas a las riberas y muy importante, evitar arrojar basuras y escombros en las quebradas. Esto lo que hace es disminuir capacidades hidráulicas de las quebradas y por esto disminuye la capacidad de estas de poder, digamos que, de alguna manera, permitir el desalojo del agua en las altas precipitaciones. Entonces, cada vez que yo arrojo basuras o escombros a una quebrada que tengo cerca, lo que estoy generando es dos riesgos inminentes. Una, disminuye esta capacidad de que la quebrada pueda llevar el agua. Dos, le quito, le genera un riesgo a aguas abajo porque puedo, toda esta cantidad de basuras y escombros pueden arrastrarse y acumularse en algún punto y generar, ahí sí, inundaciones o salirse de su cauce estos ríos y quebradas. Entonces, todo esto es más un tema de cultura, un tema de generar, digamos que, acciones previas a una temporada de lluvias y durante las lluvias un monitoreo constante de las condiciones. Cualquier situación de cambio que veamos en nuestro entorno que es lo que debemos tener claro, reportarla a través del número único de emergencias 123 para poder ser apoyado por el personal técnico de la alcaldía a través del DAGRED y poder identificar esas condiciones y mirar si hay necesidad de tomar algunas acciones preventivas como el caso de este puede ser evacuaciones. Gilberto, ¿cuál le faltó a Camilo? No, no, sinceramente es de reconocer el ejemplo que nos da el municipio de Medellín con la disponibilidad que tiene toda la oficina del DAGRED es un ejemplo muy interesante y es un modelo a seguir por todos los municipios del departamento de Antioquia no es que porque el municipio de Medellín tenga como mayor población pues entonces es el único que tiene que tomar estas medidas toda la comunidad está expuesta en el caso del resto de municipios del departamento de Antioquia incluyendo Medellín también pues podríamos hablar de otra serie de eventos que están ligados a esta temporada de lluvias estamos hablando de la posibilidad de afectación de tormentas eléctricas de organizadas de lluvias fuertes de avenidas torrenciales todo esto son elementos que vuelvo y digo deben ser un modelo para que en cada municipio donde opera debe operar un consejo municipal de gestión del riesgo en cabeza de la administración municipal pues se tomen todas estas mismas medidas que se toman en Medellín antes con mayor razón porque hay más posibilidad de afectación a comunidades o hay más comunidades vulnerables en zonas tanto urbanas como rurales entonces es un llamado a atención es un modelo muy interesante el de la forma como actúa el consejo municipal de Medellín con la oficina del Darguet y es un tema en el cual no se debe parar siempre se debe tratar de trabajar a la expectativa en la delantera anticiparnos a cada uno de los hechos a cada una de las temporadas que vienen para poder operar ¿Cómo estamos en los municipios en materia de gestión del riesgo? Bueno en todo el departamento pero en los municipios especialmente Bueno digamos que estamos muy a la expectativa de que las administraciones municipales recientes den cumplimiento a una ley que es la ley 1523 del 2012 la cual pues fue reciente fue en mitad de de un periodo de gobierno de las anteriores administraciones pero ya esta administración tiene todas las herramientas conceptuales que permiten que que se trabaje en torno a la gestión del riesgo que se trabaje más en torno a las medidas de prevención que de respuesta a la emergencia como tal y pues por parte de la administración departamental se encuentra ya con toda una voluntad una disponibilidad de unos recursos hay una oficina específica de gestión del riesgo a diferencia de otros departamentos que todavía no tienen como la infraestructura como la cuenta antioquia en tema de lo que conocemos como la oficina del DAPAR donde estamos disponibles las 24 horas para hacer un acompañamiento un apoyo a todas las administraciones municipales para que fortalezcamos más hay un tema muy importante con el tema cuando tú preguntas cómo estamos en cosas o en temas de gestión del riesgo y es que tenemos que hacer una una unos programas unos procesos que permitan llegar a toda la comunidad es que esto no es un tema de gobierno esto no es un tema de administraciones municipales esto es un tema que debe ser afrontado por todos los niveles de la sociedad y la comunidad es la que más debe empoderarse del tema de prevenir cómo estoy yo en mi casa cómo es el entorno donde vivo qué riesgos tengo a mi alrededor eso va a mejorar mucho lo que son las condiciones de vulnerabilidad precisamente enseñémosle un poco a la gente cuáles son esos factores de riesgo cómo sé que estoy en riesgo eliana eso es y va de la mano es muy importante digamos de alguna manera hay formas de hacerlo pero complementando lo que decía Gilberto es la ley 1523 tiene un concepto que habla de corresponsabilidad en la gestión de riesgo la gestión de riesgo no es un tema exclusivo de las administraciones ni las administraciones municipales ni departamentales ni nacionales es un tema de corresponsabilidad obviamente tenemos un papel y una responsabilidad muy grande las administraciones a todo nivel pero también como yo lo he dicho en un ejemplo muy sencillo es que la gestión de riesgo empieza por cada uno de nosotros identificando el entorno qué riesgos tengo estoy cerca de una quebrada esta quebrada es de crecientes súbitas identificar en una quebrada por ejemplo si cambia el cauce si cambia el nivel del cauce si estamos en un periodo de lluvias o en un aguacero y el cauce se disminuye eso es un factor que me dice algo está pasando aguas arriba entonces se pueden tomar medidas si veo que se empiezan a generar grietas en los terrenos si veo un talud que se está saturando es decir que se ve más húmedo si el mismo hecho de mirar mi entorno y ver cómo tengo si tengo árboles si los árboles se están cediendo si están se están exponiendo las mismas raíces si está cambiando su verticalidad todas estas cosas son factores que puedo identificar en una casa por ejemplo si empiezo a encontrar grietas que van aumentando es decir si mi casa tiene una grieta pues yo conozco mi casa pero si veo un cambio notorio es una señal de que algo raro está pasando todas estas son formas de uno identificar pero lo más importante es conozco mi entorno para de esta manera saber si hay cambios y si hay cambios en mi entorno de alguna manera puedo evidenciar si hay un riesgo en estos o no estábamos viendo precisamente las imágenes de esta mañana en el barrio Aranjuez donde ocurrió el deslizamiento Camilo y usted decía algo muy importante hay que estar pendientes de los árboles aquí cae un aguacero en Medellín y lo primero que se dañan son mínimo cinco carros porque todos los árboles caen encima de los carros los árboles están muy viejos o las lluvias son tan fuertes que tumban los árboles o qué es lo que pasa Eliana eso yo te digo eso es también cada caso hay árboles que pueden tener alguna enfermedad eso puede ocurrir pero también nos ha pasado que hay vientos tan fuertes y hemos registrado vientos tan fuertes en algunos puntos que generan esto que generan que un árbol se desplome lo más importante es cuidar nuestro entorno y evidenciar factores de riesgo por ejemplo en el tema de árboles yo he visto prácticas y he visto árboles donde lo primero que hacen es tirarle las basuras al árbol le echan aceite caliente le hacen el zancocho lo hacen al lado del árbol esto empieza a cambiar las condiciones del árbol y afectarlo puede que hoy no pero a la vuelta de 10-15 años ese árbol se ve afectado y puede generar algún tipo de problema es simplemente un respeto por nuestro entorno un respeto por el recurso natural y de ahí partimos es la base de la gestión de riesgo un respeto por nuestro entorno y por las condiciones naturales tenemos una llamada a Carlos Echeverry del sector del estadio Carlos buenas noches buenas noches yo quisiera comentar con respecto al tema a mi me parece que tenemos que tener en cuenta que el valle de Aburra lo que se llama propiamente el cinturón de miseria que nos rodea son barrios que surgieron casi que espontáneamente yo diría que la planeación de Medellín pues es una planeación más bien muy reciente y realmente Medellín se planea sobre lo construido ya desafortunadamente es una ciudad que por muchos motivos que no vale la pena enumerar ahora entre eso el apogeo industrial las violencias que no son de ahora pues surgieron una cantidad de barrios que después fueron legalizados como barrios y muchos de esos barrios pues invadieron zonas de quebradas los lechos de las quebradas inclusive el mejoramiento de vivienda en Medellín con todo respeto me parece a mi debería empezar por eso por volver a recuperar los lechos de las quebradas empezar por ahí porque es que si uno se pone a ver esta gente que vive al borde de las quebradas considera que su quebrada es la cloaca donde puede depositar el colchón el mueble en fin lo que tanto se ha dicho y especialmente quisiera como insistir en algo las juntas de acción comunal tienen que empezar por eso yo pienso que la parte más importante de las juntas de acción comunal es la parte ambiental si empezamos por ese aspecto de insistirles a las juntas de acción comunal que en vez de estar planeando a toda hora excursiones de integración y eso porque la mayoría de esas se basan se basan en eso en reuniones de integración en hacer encuentros y cosas la parte ambiental es primordial pues eso se debería insistir las mesas de trabajo en eso si en eso se avanzaría mucho en todo sentido en educación y en todo lo demás si se refuerza la parte ambiental en las juntas comunales muchas gracias don Carlos muchas gracias por estar con nosotros hasta ahora Camilo Gilberto son fundamentales las juntas de acción comunal en el caso de la prevención claro que sí Eliana y muchas gracias a Carlos por la llamada eso es parte de lo que venía yo diciendo el tema de la corresponsabilidad en todo nivel las juntas de acción comunal son un actor importantísimo comunitario y que nos ayuda muchísimo a llevar todas estas estrategias y estas digamos que acciones que queremos entablar en las comunidades deben ser unos actores que generen una apropiación de sus entornos que nos apoyen en las comunidades como él lo dice pasar a hacer acciones reales que generen un impacto en los mismos barrios aquí nosotros creemos que estos actores y lo hemos dicho siempre hacen una parte fundamental para nosotros una de las estrategias grandes del DAGRED ha sido siempre la comunidad como logro yo que la comunidad entienda su entorno y se apropie dentro de una estrategia de gestión de riesgo nosotros tenemos una estrategia que lleva pues más de 20 años dentro de la alcaldía en temas de gestión de riesgo cuando antes era el CINPAD ahora ya pues que estamos con el DAGRED y son esas estrategias de llevar a la comunidad a nivel del barrio y se llamaban en su momento comités barriales ahora estamos transformando el concepto a un tema más comunitario ¿cierto? para crecer un poco más allá de ese nivel el núcleo barrial y crecer el núcleo comunitario que nos genere una apropiación de lo que estamos haciendo y un poco más amplio el concepto de la comunidad esto es importantísimo las juntas de acción comunal muchas veces nos apoyan en esto nosotros tenemos nuestra estrategia a través de los comités comunitarios pero casi siempre lo que encontramos es que las juntas de acción comunal y nuestros comités empiezan a trabajar de la mano y si no son las mismas representantes pues terminan siendo trabajos unidos eso es buenísimo y es muy importante Gilbert bueno no con el comentario de la necesidad de trabajar participativamente con las juntas de acciones comunales pues es evidente y lo decía Camilo el ejemplo muy grande de más de 20 años los comités barriales y en algunos otros municipios incluso el área metropolitana tienen otros nombres el grupo de prevencionistas de Bello esto es muy importante pero entonces acá cuando hablamos del tema ambiental también es importante hacer un reconocimiento a otras entidades diferente de las oficinas municipales de gestión del riesgo que son las corporaciones autónomas regionales con ellos hacemos un trabajo permanente de la mano ellos también llegan a las comunidades con el tema de gestión del riesgo y son entonces un aliado estratégico importantísimo tenemos experiencias muy muy lindas y muy gratas incluso en el área metropolitana cuando cuando la corporación del área metropolitana llega a algunas comunidades y hacen unos proyectos que generan un impacto y un reconocimiento grandísimo esto es lo que precisamente contribuye a lo que hablamos ahora esto contribuye a que las comunidades conozcan del riesgo gestionen el riesgo y se conviertan en unas instituciones que demanden atención en acciones de prevención a las administraciones municipales esto es un tema muy importante que se ha abordado en los últimos años ha sido muy motivado desde esa misma ley que ya hemos hablado la ley 1523 que es la ley nacional de gestión del riesgo que dio una transformación grandísima en lo que antes llamábamos prevención atención de emergencias y desastres ahora llamamos gestión del riesgo porque precisamente se busca intervenir escenarios que garanticen ojalá y en algunos casos a que incluso no es hacer acciones para cómo afrontar el evento cuando se presenta sino para prevenirlo o evitarlo definitivamente Gilberto Camilo vamos a hacer una pausa para unos mensajes institucionales recuerden nuestras líneas telefónicas 268-6033 no se vayan dos minutos y ya regresamos con ustedes cómo afrontar la temporada de lluvias ese es nuestro tema de esta noche en periodísticos telemedellín y precisamente Gilberto cuáles son esas medidas de cuidado personal que debemos tener en el momento en que vamos a salir si está lloviendo por ejemplo bueno son diferentes medidas en el tema familiar llamemos verificar el entorno donde estamos de monitorear si tenemos fuentes de aguas cercanas a la vivienda pero también cuando salimos en el tema por ejemplo de recreación y de paseos es mucho cuidado porque quizás en el sitio donde tengamos el paseo donde se estén bañando las personas donde se estén haciendo actividades recreativas alrededor de la quebrada puede que no esté lloviendo puede que esté haciendo un sol pero en la fuente de nacimiento de la quebrada en la cabecera del río pueden haberse generado estas fuertes lluvias y con temas preocupantes como los que hablaba en la anterior llamada el compañero Carlos es el tema ambiental elementos como la deforestación son lo que permiten que un aguacero de estos que se presenta en las partes superiores de las laderas de la montaña en las cuencas de los ríos bajen con más precipitación bajen con más fuerza bajen más rápido en un tiempo menor y quizás entonces no nos den estos tiempos de preocupación o no nos den estos tiempos de respuesta que podamos tener por eso también entonces pues no sería solamente analizar desde el punto de vista personal sino comunitario cómo tener en cuenta otras medidas estamos hablando recientemente de unos ejemplos de instalar a lo largo del cauce de las cuencas de los ríos sistemas de monitoreo permanente sistemas de alerta temprana los cuales podrían permitir y si estamos familiarizados con ellos pues ante la ocurrencia de una posible emergencia se evacuar a tiempo tenemos otra llamada Juan Esteban Valencia del municipio de La Ceja Juan Esteban buenas noches buenas noches buenas noches Juan Esteban adelante buenos días ¿cómo les van? hola Juan Esteban hola adelante era para hacer un aporte sí te escuchamos era para que mejoren el río para que la gente se componga y no tire más basuras muy bien Juan Esteban muchas gracias bueno con gusto eso es muy importante y mira qué bonito y Juan Esteban qué bueno que nos llamaste es la conciencia que tienen los niños yo creo que eso es importantísimo y cómo logramos sabemos que los niños generen esa cultura siempre lo hemos dicho y en todos los ejemplos que buscamos generar cultura ciudadana frente a cualquier tema sabemos que los niños son los que nos ayudan a los adultos a generar mucho más esa conciencia los niños saben que hay que cuidar el entorno los niños llevan esa información y la llevan a los papás y son los que nos cuestionan y cuando hacemos algo distinto a mí mi hija me cuestiona papá cierra la llave de la ducha que estás gastando mucha agua tenemos que conservar el planeta ese tipo de cosas es importantísimo generar esa cultura y esa conciencia en los niños que van a ser van a crecer desde pequeños crecer con eso en su mente y van a respetar el entorno y van a generar una cultura alrededor de la gestión del riesgo que eso es lo que buscamos muchos de nosotros y la misma cultura paisa es una cultura muy aguerrida que no le tememos a nada pero tenemos que empezar a tener en cuenta que el ser aguerrido no quiere decir que no miremos que tenemos de riesgo a nuestro entorno y tomemos las medidas preventivas Gilberto bueno ahora que estamos hablando de la población infantil cual importante son ellos en el tema de la gestión del riesgo es considerar que es supremamente necesario válido y efectivo emprender acciones con la población infantil en el tema de Antioquia y desde el DAPAR como herramientas conceptuales como material que se entrega a las administraciones municipales para difundir el tema de la gestión del riesgo para motivar la prevención se ha tomado la siguiente estrategia y es emprender unas cartillas unos manuales de trabajo que el mismo contenido que está hecho para adultos también se genera para niños es lo que llamamos la cátedra de la gestión del riesgo y vemos que es maravilloso cuando llegamos a un establecimiento educativo y asimilan como lo decía Camilo son ellos los que van y cuestionan al interior de sus viviendas y enseñan a sus padres en el tema de muchas campañas no solamente en el tema de la inundación en el tema por ejemplo de los vendavales que son un fenómeno que afecta mucho a la región antioqueña y son los niños los que le dicen a sus padres será que las tejas si están bien aseguradas será que las tejas si están bien colocadas será que si es prudente que estemos tan cerca al cauce del río será que ante el tema de otra clase de emergencias como la prevención de incendios de cortos circuitos trabajar con los niños es maravilloso nos deja unas experiencias muy agradables muy satisfactorias este tema a propósito de los techos de que si estén bien amarrados eso es algo digamos con lo que se tiene que trabajar mucho aquí en Medellín y bueno y también en algunos municipios porque es muy frecuente que haya vendavales y de repente todos los techos se van y quedan las casas desprotegidas Eliana aquí en Medellín si es un tema que ocurre pero yo creo que es mucho más recurrente en zonas más abiertas y más despejadas aquí nos ha ocurrido nos ocurre frecuentemente con afectaciones pero es más por la concentración de viviendas que tenemos nosotros en el valle más que la realidad de los fuertes vientos en los municipios se ve mucho más fuertes vendavales obviamente Medellín tiene y hemos tenido episodios de lluvia muy fuertes donde hemos registrado vientos de muy alta velocidad cercanos a vientos de niveles de tormentas tropicales ¿cierto? pero pero digamos que en general hemos las construcciones nuestras han ido mejorando en su misma técnica y solamente nos ocurren aquellas zonas más vulnerables donde tenemos algunas construcciones hechas en madera donde son digamos asentamientos recientes pero ya donde hay una consolidación de viviendas se ve que se mejoran esas técnicas y no ocurre tan frecuentemente Gilberto ¿cuáles son esos municipios más afectados por vendavales? bueno mira el tema de los vendavales ha sido muy recurrente en los últimos años y se ha incrementado enormemente el tema de los vendavales no afecta solamente la habitabilidad de las familias de las comunidades sino que incluso en zonas como el Lurabá Antioqueño han generado devastadores daños en el tema de los cultivos de plátano por ejemplo en las zonas como en el nordeste del departamento y en algunos municipios del oriente antioqueño también entonces estos vendavales a veces acompañados de fuertes tormentas de lluvia a veces solos han dejado en algunas emergencias incluso hasta mil mil doscientas familias afectadas en techos hace más o menos unos tres años tuvimos un evento en el municipio de San Rafael que afectó toda la zona urbana y que afectó gran parte de la población Gilberto pero uno como ciudadano de a pie que puede hacer porque estos eventos digamos que eso se le sale a uno de las manos o sea uno que puede hacer frente a un vendaval como estos si vive en un municipio pues mira es lo que hemos dicho a lo largo de todo el programa en el momento del evento pues quizás ya lo que tenemos es que resguardarnos protegernos para que estas tejas y elementos que caen pues no nos afecten y nos vayan a herir a la comunidad pero es que el tema es de prevención el tema es desde antes de la temporada de lluvia desde antes de la temporada de vientos mirar cómo está nuestra construcción cómo está nuestra edificación y qué tenemos que hacer para asegurarla no es solamente amarrar las tejas también es mirar los soportes en el tema de los techos si son suficientes para aguantar el peso a veces condiciones económicas pueden incluso facilitar que una familia cambie las tejas de zinc por unas tejas de ternil y deja la misma infraestructura que la soporta y no pesan exactamente igual una teja de zinc a una de zinc estos son algunos aspectos que son entonces necesarios ahondar y mantener permanentemente sobre la comunidad por eso hablamos que desde las oficinas de planeación municipal es importante que se hagan esta clase de campañas que permitan motivar la revisión de los techos y las recomendaciones pertinentes Gilberto hay unos mitos digámoslo así en cuanto a los rayos es decir yo he escuchado y aquí pues digamos que varias personas han muerto en Antioquia en Colombia pues muertos digamos que por un rayo pero yo he escuchado y no sé si es real y quiero que me confirmen o no si es cierto que escampar debajo de un árbol atrae los rayos eso es cierto o no es cierto es un mito o es verdad bueno recientemente la última semana se presenta un accidente en la zona rural del municipio de Tarazá una persona fallece por un rayo y no sé si coincidencialmente o no pues lo que dicen es que había salido en medio de la tormenta una llamada telefónica con el celular además pues digamos que que pueden ser unos factores que influencien pero es determinante que eventos meteorológicos como las tormentas eléctricas deberían ameritar que nos protejamos cierto que nos protejamos al interior de una vivienda que busquemos la zona más segura es evidente que si puede haber una atracción en la fase final de la caída del rayo con zonas que estén con cableados que no tengan que tengan elementos metálicos y que no tengan la respectiva puesta tierra se puede aumentarse la posibilidad de afectación de la atracción del rayo como tal pero las principales medidas son evitar estar expuesto en zonas donde caigan los rayos y las tormentas eléctricas Camilo lo de tapar los vidrios no usar el celular desconectar los aparatos eléctricos eso es real o es un mito son medidas que pueden mitigar algunos riesgos cuando hay una caída de un rayo como comúnmente lo conocemos lo que se genera es un alto voltaje puede en algunos casos no es muy normal en zonas donde hay unas redes como las tan fuertes como las que tiene la ciudad frente al tema de energía pero haber cambios súbitos de voltajes esto puede generar no es muy normal en la ciudad pero puede llegar a generar esto frente a las ventanas pues yo creo que nosotros en nuestra ciudad no tenemos esta afectación tan grave lo que se hace lo hacen en otros lugares es para protegerse de los fuertes vientos que generan como los tornados que hacen unos vientos muy altos de una velocidad muy fuerte pero adicionalmente acompañados de muchos escombros que pueden generar estos y rupturas de vidrios y de ventanales yo creo que lo más importante es conocer vuelvo y repito es conocer nuestro entorno conocer cuáles son esas condiciones de riesgo que podemos tener y tomar las medidas preventivas lo decía Gilberto ahora es muy importante lo primero es conocerlo para evitarlo en caso de materializarse una situación de riesgo lo primero es tomar medidas preventivas de evacuación ante una creciente súbita ante un deslizamiento no quedarse a averiguar la primera y la recomendación más grande es la vida es lo primero que tenemos que conservar evacuemos busquemos zonas seguras conozcamos esas zonas seguras cuando hablabas de qué hacer en la familia en el núcleo familiar conozcamos en nuestro entorno alrededor de nuestras casas una zona segura en caso de tener una situación que se materialice pues sepamos a dónde evacuar de manera rápida para ponernos en un sitio seguro y ahí sí hacer esa llamada a las líneas de emergencia 1, 2, 3 en el caso de Medellín como línea única de emergencia reportar dar información suficiente para que la persona o quien te recibe la llamada pueda identificarlo y pueda enviar los recursos necesarios para atender la emergencia pero recordar siempre la evacuación ante una situación inminente de riesgo es lo principal que debemos hacer tenemos una última llamada a Dilan Barrientos Dilan buenas noches buenas noches buenas noches Dilan adelante es para hacerle una propuesta para decirle a todos que ahorren agua y luz porque en la Guajira están aguantando hambre y sed y nosotros acá lo tenemos todos y estamos derrochando Dilan muchas gracias que bonita recomendación claro es cuidar nuestro entorno cuidar los recursos naturales es importantísimo estos recursos naturales son los que nosotros nos estamos haciendo uso de ellos y tenemos que de una manera responsable hacer uso de ellos Gilberto gracias por acompañarnos se nos acaba el tiempo muchas gracias a ustedes a Telemedellín muchas gracias una última recomendación no más bien yo diría que es una gran conclusión a tantas veces que lo mencionamos en el programa el tema de la gestión del riesgo si va de la mano al tema ambiental y debemos de trabajarlo permanentemente no desvanecer en este en este trabajo que tenemos y es proteger el medio ambiente para mejorar las condiciones de vulnerabilidad de la comunidad Camilo muchas gracias gracias Eliana por invitarnos también concluir es el tema de gestión del riesgo es un tema de todos es un tema de responsabilidad de responsabilidad ciudadana responsabilidad personal y que ya como recomendación y lo hablábamos por fuera de micrófonos el tema gestión de riesgo no debe ser solo cuando la emergencia se materialice es un tema que debemos trabajar todos los días de manera preventiva que no solo sea taquillero la tragedia sino que sea taquillero como prevenimos que estas tragedias ocurran a ustedes muchas gracias por acompañarnos y recuerden mañana a las 9 en punto continuamos con periodísticos Telemedellín no se vayan de la programación porque ya viene el programa que ha pasado que tengan todos una feliz noche take a ver la pandemia legramos la pandemia que ha sido un consejo que ha sido no se vayan la pandemia la pandemia y